Saludos a toda la raza del caballo, compadre Salen, 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 salen Para ello a toda la gente bonita de Calvulco, compadre Si Y para todas las nenas que andan moinando esta noche en el centro del ruedo Ánimo, saludos a todas las chicas locas, oigan Saluditos, saluditos, para ella, para la reina y sus princesas, oigan Seguro Año, pues Como no, como no, como no Claro que si, nos arrancamos un momento de tema, pues Oigan las razas, tus colegas, compadre, saluditos Y de acá se murieron los quemados Año, 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 año Quítate la falda, que te la quiero ver Quítate la falda, que te la quiero ver Qué bonita tu colita, vuélvetela a poner Qué bonita tu colita, vuélvetela a poner Quítate el zapato, que te lo quiero ver Quítate el zapato, que te la quiero ver Qué bonito tu pesito, vuélvetela a poner Qué bonito tu pesito, vuélvetela a poner Quítate el zapato, vuélvetela a poner Qué bonita tu colita, vuélvetela a poner Quítate la blusa, que te la quiero ver Quítate la blusa, que te la quiero ver Qué bonita tu colita, vuélvetela a poner Qué bonita tu colita, vuélvetela a poner Quítate la blusa, que te la quiero ver Qué bonita, vuélvetela a poner Qué bonito, vuélvetela a poner Mami Dale por ahí, se llevaron el primer gallo Compadre Echale, échale rumbo, amigo Andale Andamos por eso, ahora en la raza de caballo Ya se, ya se cruzaron el primero Dale, guarde Bueno, ya tenemos el segundo gallo Participante, saludos al Gapa Cacharvas Saludos a la raza de Ticalpulco Poniente, para ahí a todos los brazos Garipellera Para el señor Oscar Barrera, saludos a estos viejos Ánimo Andamos, continuamos con la música bonita Arriba de la banda, viva Gracias por ver el video